Ahí tenemos a Javi a 3 metros de altura, o 4, por lo menos 15 metros de altura, y ahí le tenemos en su primer intento de Highline, con su cuerda nueva, estrenando la cuerda como merece la pena estrenarla. No tienes nada que me pueda enamorar, y sin embargo, a pesar de ser tan fea, me siento triste, si no te puedo besar, quisiera ser, algún duende poderoso, y transformar, tu carita en un pimpollo. Eres muy fea, pero very, very fea, no tienes nada que me pueda enamorar. Quisiera ser, algún duende poderoso, y transformar, tu carita en un pimpollo, aunque eres fea, pero very, very fea, te quiero tanto, que eres dueña de mi amor, que eres dueña de mi amor, que eres dueña de mi amor.